¡Había una vez! ¡Había una vez! ¡Había una vez! Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción, ¡Había una vez! Un circo que alegraba siempre el corazón, sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. ¡Había una vez! 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 ¡Había una vez!